¿Cómo nos fue en el 2020? Yo creo que, a ver, yo debo ser agradecido, en realidad, sí, porque pues, digamos que no me faltó nada, a mis hijos no les faltó nada, en mi casa no faltó nada, pero fue un año muy cruel, muy, muy, muy duro, sobre todo para los colegas, sobre todo para el universo del teatro, para los espectáculos, que es realmente de lo que vivimos muchos actores y lo que disfrutamos hacer muchos actores, entonces fue supremamente duro, 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 fue un año muy bravo, muy bravo, yo tenía momentos en donde de verdad no me hallaba de ninguna manera, porque pues tuve que salirme, de hecho, por salud mental, tuve que salirme de muchos grupos en donde estaba de salas concertadas de Bogotá, de grupos de colegas y demás, porque que la estaban pasando muy mal, entonces, bueno. Decías tú que era el peor en una publicación que leí. Sí, 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 es que realmente ha sido muy cruel, muy bravo, muy duro, yo creo que esto que está sucediendo solamente lo habíamos visto en películas de terror y de ciencia ficción. Tal cual, así es, así es. Entonces, es como de verdad, espera uno con ansia en qué momento uno se despierta y dice, ay, no, era una pesadilla, ya, ay, sí, sí, no, pues no. No, se despertaba aún y no se acababa. Además, sí, mi del tema, del tema obviamente laboral, porque laboralmente, pues creo que todos los gremios nos vimos afectados, todos los que nos dedicamos de alguna manera a esto del entretenimiento, pues fue muy difícil, ¿sabes? Se acabaron los eventos para presentarse, se acabaron los eventos para que los artistas cantaran, se acabó el teatro, que para ti yo creo que eso fue, mejor dicho, una de las cosas más duro. Pues mira, mira que en 27 años creo que nunca había estado tan lejos de un escenario, porque en algún momento, por ahí en una crisis existencial y demás que tuve, como a los 27 años, 26, 27 años, ahora sí. Hace muchos años yo decidí retirarme del oficio y me fui a vivir a Estados Unidos y estaba por ahí en Filadelfia y demás, pero por accidentes y azares del destino. Bueno, resulté nuevamente con Jorge Alí, haciéndole la asistencia a dirección en Nueva York y esa decisión en realidad que había tomado, pues digamos que la vida me llevó a otra cosa y terminé desde el otro lado en el teatro, digamos, fuera del escenario, pero terminé trabajando y no duré más de seis o siete meses fuera de los escenarios. Esta es la primera vez que en 27 años estoy más de un año sin hacer teatro. Entonces eso es, no, pues digamos nada no, porque he estado muy vinculado, he estado trabajando con la Universidad de La Sabana, he estado trabajando con otras universidades, he estado, pues yo soy medio, medio, digamos, medio ñoño y medio tragalibro de este oficio, entonces he estado muy juicioso con eso, pero no he estado haciendo teatro, no he estado sudando como me gusta, como lo disfruto. Se abrieron otras puertas, digamos, ante toda la situación uno empieza a buscar como otro tipo de posibilidades, vi lo de los audiolibros, ¿qué tal el mundo de la virtualidad también? ¿Estás deprimíparo? Pues mira que podemos decir lo que sea, cualquier cosa respecto al tal teatro virtual. Cuéntanos. Pero en realidad eso no es teatro, eso es una mentira, eso es una farsa, ¿sí? Es como que tú llegues a pedir una hamburguesa y bueno, es buenas, yo quiero una hamburguesa, pero me hace el favor y me la regalas sin pan y sin carne, pues no, esa joda no es una hamburguesa, ¿sí? Entonces... Una cerveza sin alcohol. ¡Exacto! Tal cual, una cerveza sin alcohol, eso es una falacia, eso es una farsa. Te hace falta la reacción. ¡Claro! Pues es que el 50% o más de lo que sucede en el teatro es la reacción del público. Mira, no hay mayor orgasmo en la vida para un actor. Claro. ¿Sí? Que estar en el escenario y en el momento en que toda la sala está en silencio y uno revela alguna cosa, ¿cierto? Sobre el texto, sobre la historia y en coro el público hace... ¡Ah! ¿Sí? ¡Se estallaron de energía! O viene el remate... ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? O viene el remate de la escena, ¿cierto? O viene el remate en comedia, por ejemplo, y viene el estallido de la carcajada, mira, el corrientazo que uno siente, la espalda hasta el cerebelo, eso es maravilloso. En cambio, pues a nivel virtual, nosotros hicimos una... yo hice una función, una función y no quise hacer más. Yo dije, no, no. No, o sea, nosotros nos paramos ahí y las cámaras ahí grabando y en un set y estaba el técnico y estaban los dos cámaras y nosotros ahí no sabíamos si la gente estaba ahí, si no estaba ahí, porque además era una función en directo y la gente que compró las boletas apagan las cámaras y de todo. Entonces, al otro lado uno no sabe quién está. ¡Uy, no! ¡La oscuridad! O sea, eso es un producto audiovisual. ¿Se llama Corrompidos? ¿Esa fue la que hiciste? Esa fue la que hicimos y dije, no, no. Le dije a Cristian, no, no. No puedo hacer esto. No, pero venga, Jimmy, no. Hay que relajarse, hay que adaptarse. Le dije, no, no. No, 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 no. No, pero al teatro sí no, porque es que llevamos muchos años, o sea, el teatro nació con público.